Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello de Concepción y nos va a ayudar un poco más a entender más globalmente este tema y la gravedad del asunto que estamos enfrentando. ¿Cómo está, Ernesto? Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes. Muy bien, muy buenos días. Ernesto, lo primero que quiero preguntarle antes de ir a las cuestiones más técnicas y médicas es sencillamente su impresión, porque además usted es de la zona, es de Concepción, trabaja tanto tiempo en esto y enterarse de una noticia como esta. ¿Qué le provoca? Sí, en realidad es una rabia terrible. Considero que es una acción absolutamente deleznable desde el punto de vista médico, ético también, si se quiere, y que a nosotros como carrera del área de la medicina, por supuesto que nos causa bastante, no solamente extrañeza, sino mucha pena, ¿no? Mucha pena, ante una situación así, que nosotros estamos formando profesionales que van a trabajar en la edad de la mamografía, por lo tanto, tenemos que seguir inculcándoles a ellos, no solamente el conocimiento que nos entrega, que les entrega la universidad, sino también, lo otro muy importante, los principios que la universidad Andrés Bello nos entrega, ¿no? De la correspondiente a la parte ética, la lealtad, la honestidad. Por lo tanto, a nosotros nos causa una sensación muy, muy desagradable. Y es un hecho que recién está despertando en la opinión pública esta situación, considerando que es un cáncer de mama, que es uno de los más mortales, y además, ¿no es cierto?, con la pérdida del tiempo que tiene, con los resultados negativos o falsos, positivos o falsos, negativos, incluso algunos fueron los exámenes, la realización de los exámenes, si bien es cierto, algunas veces se hicieron, incluso otros tengo entendido que no se hicieron, ¿no? Por lo tanto, algunos fueron inventados algunos resultados. Yo estoy recién, como académico, conversando con ex, que son colegas ahora, ex alumnos nuestros, que están también comentando esta situación. Por lo tanto, yo quiero comentarle además que ya se acerca octubre, aprovechándome la circunstancia, que es el mes del cáncer de mama, nosotros siempre hacemos jornadas, jornadas científicas con respecto a eso, por lo tanto, donde no solamente tienen cada día los universitarios, sino también se abren las puertas de la universidad para que la comunidad pueda entender, ¿no es cierto?, estar a ciencia cierta, como, por ejemplo, nosotros repartimos los trípticos, donde está claramente señalado, ¿no es cierto?, la forma en tomarse estos exámenes, autoexámenes de las mujeres, le mostramos la mamografía, estos se muestran por los alumnos, por supuesto, en los últimos años de tecnología médica. Por lo tanto, con respecto a esto, una vez más, nos produce mucha extrañeza, mucho dolor, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ante las malas personas que incurrieron en este grave error, nosotros, por otro lado, tratamos de cooperar, ¿no es cierto?, no solamente con la comunidad, señalándoles cuáles son, entregando el cariño, el amor a ellos, y pidiéndoles, por favor, que vuelvan a la zona, a los centros donde ellos se realizaron la mamografía, porque el tiempo es oro. A eso quería llegar, Ernesto. El tiempo es oro, sí. A eso quería llegar, justamente, al tiempo, porque, de acuerdo a la investigación, lo que se conoce hasta el momento, fueron exámenes que se realizaron el 2022, estamos al 2024, han pasado dos años, un mal examen allí, un falso negativo, por ejemplo, ¿qué puede significar desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista, obviamente, y biológico, si tú lo quieres plantear, significa que ya estamos, ¿no es cierto?, en general, los cánceres, en el momento que son diagnosticados, se supone que, y no se comienza un tratamiento con el tiempo que corresponde, aproximadamente, el paciente, cada mes que pasa, pierde un 10% de su chance de recuperación, en forma general, estoy hablando. Hay, por supuesto, situaciones especiales, dependiendo la histología del cáncer, el lugar, el volumen que tiene, si hay disimilación, no hay disimilación, etcétera. Hay todo, ¿no es cierto?, a una etapificación que se realiza previo ante el tratamiento de radioterapia o con radiación ionizante. Pero es lamentable la situación porque, por supuesto, ya están llegando algunos pacientes del año 22 que habían sido negativos y están, por supuesto, en su mama, ya con algunos nódulos que hay que empezar a hacer los diagnósticos correspondientes. Ya, se entiende. Se entiende por qué y por eso que nuestra idea era conversar este tema no solamente desde la implicancia que tiene ahora, sino que también para aprovechar el espacio y educar un poco también a la población de lo importante, entonces, que radica en todo lo que son los exámenes preventivos, por ejemplo, de eso estamos hablando. Así es, así es. La prevención en este cáncer, como en todo, y específicamente el cáncer de mama, es fundamental, absolutamente fundamental. Nosotros estamos, repito, nosotros abrimos las puertas en la universidad, a quien viene a abrir las puertas y nosotros entregarle los conocimientos a las mujeres, fundamentalmente, entre los 35, 40 años y más, para que ellas, el autoexamen del chiqueo es fundamental. Y acudir, por supuesto, a los consultorios o a la clínica que corresponde para hacerse el seguimiento que aquel médico le ha pedido, ¿no es cierto?, los exámenes de rigor. Ahora, con respecto a la mamografía, que, por supuesto, es el examen de elección, ¿no?, y más económico, por supuesto, resulta que a veces ocurren porque a veces el equipo que se está utilizando tiene sus deficiencias desde el punto de vista de energía. Hoy por hoy, felizmente, lo que el consultorio estoy hablando del año 22, donde no se habían empezado con otras técnicas mucho más modernas y eficientes. Por eso que, insisto, es necesario la prevención de esta enfermedad que, de alguna manera, vamos a ganar, vamos a ganar el tiempo, pero ya el tiempo que ha ocurrido del año 22 a la fecha ya ocurrió, ya ocurrió. Por lo tanto, yo, le pedimos a los pacientes a esa inmensa cantidad de mujeres que tienen que volver, ¿no es cierto?, a la clínica o donde se realizó el examen para repetirlo, por supuesto, y seguir un estudio mucho más acabado. Ahora, Ernesto, estamos hablando de las personas que, por ejemplo, claro, el examen, como era falsificado, no detectó la presencia de alguna anomalía eventualmente que podrían tener, pero también entiendo, por lo que hemos sabido periodísticamente, que puede haber habido alguno que sí daba un positivo que también sea un falso positivo, lo que vendría siendo como casi un alivio para quien le diagnosticaron aquello y se preocupó durante todo este tiempo, pero al mismo tiempo hay que decir, ¿quién le restablece el equilibrio psicológico de haber recibido al menos una noticia de que eventualmente podía estar padeciendo una enfermedad como el cáncer mamario, prepararse psicológicamente, pensar en lo que viene, pensar en sus hijos, pensar en todo lo que sucede, es decir, el daño psicológico provocado a esa persona también es incalculable. Así es, así es, por eso, dentro del equipo multidisciplinario que trabaja en los hospitales, clínica, es necesario y estrictamente necesario la presencia de un psicólogo o psicóloga. Nosotros tenemos acá en la zona felizmente ese equipo multidisciplinario que trabaja hace muchos años ya. Sabemos que la paciente en esas condiciones, sobre todo las mujeres, llegan en una condición anímica, psicológica, muy, muy deteriorada, por lo tanto, es fundamental, ¿no? Es fundamental la presencia de un profesional psicólogo para que de alguna u otra manera nos ayude a resolver esa situación. Que obviamente, como todos los cánceres, específicamente la mujer, causa, obviamente, en la familia en general, una situación de estrés y una situación psicológica que la paciente, tenemos que, nosotros como tecnólogos, ayudar en ese sentido, que diariamente, si vamos a tratar a una paciente un cáncer de mama diariamente, de lunes a viernes, por lo tanto, ya tenemos que crear ese vínculo de cariño, de amistad, de ayuda, además, nos corresponde porque estamos trabajando absolutamente personalizados, estamos trabajando con la paciente. Por lo tanto, ya de la universidad, antes que nuestros internos empiecen su desempeño en el campo laboral, ellos están absolutamente preparados, ¿no? tienen una preparación de un internado que se hace en la universidad y un internado que se hace en el campo clínico donde tiene, en realidad, una relación muy cercana con el paciente y tiene que ayudarlo a salir adelante de este estrés que está sufriendo la paciente en este caso, fundamentalmente. ¿Sabe lo que aquí a uno a la distancia, ¿no? Evidentemente, le indigna muchísimo de este caso en particular es que justamente aquí hay un esfuerzo desde el punto de vista de la salud primaria de los centros de salud y de los municipios que lograron reunir esta cantidad de recursos para hacer la externalización del servicio, contratar a un centro médico, en este caso, para poder llevar el examen preventivo a más lugares y considerando que veníamos saliendo de la pandemia y todos sabemos que durante la pandemia hubo muchos tratamientos, exámenes preventivos que se descontinuaron producto de que estuvimos aislados y desde el punto de vista sanitario con todos los esfuerzos puestos en otro punto. Entonces, fue todo un trabajo y una cantidad de recursos destinados justamente para ponerse al día y se encuentra uno con esto. Así es, así es. Nosotros, lo que nos compete a nosotros y a los tecnólogos médicos fundamentalmente y lo que compete a la universidad, la universidad tiene un programa que se domina vinculación con el medio. ¿Ok? Y eso significa que los estudiantes nuestros internos de diferentes carreras del área de la medicina salen de la universidad, salen a hacer estas campañas de diagnóstico precoz, salen a hacer recomendaciones, enseñanza de todas maneras para que los pacientes de alguna u otra manera y el público en general ¿no? Se acerque a la educación que se hace en la educación primaria por otro lado donde de alguna u otra manera le están enseñando al público a tomar decisiones que sean por supuesto correctas en bien de su salud. ¿Ya? Y esto se hace periódicamente en la universidad en este programa dura sencillamente todo el año o los semestres académicos que corresponde de acuerdo a su malla curricular por supuesto. Claro y por eso es que provoca tanta indignación esta situación porque hay muchos entes que están trabajando ustedes desde el ámbito académico la salud primaria entonces para concientizar para pesquisar estos casos a temprana etapa y para prevenir porque la mejor inversión en salud sin duda siempre está dicho y está súper comprobado es la prevención es la prevención así es así es así es que bueno le queremos agradecer Ernesto Castillo tecnólogo médico académico de tecnología médica de la Universidad Andrés Bello de Concepción ayudarnos a comprender las dimensiones que ha tenido esto y también aprovechar también de hacer un poquito más de educación y de llamar a la conciencia y adelantándonos ya al mes de octubre el mes de octubre que es como todos los años que se hace la campaña ya nos estamos preparando para el mes de octubre nosotros hacemos montamos diferentes están dentro de la dentro de la misma universidad aprovecho de darles una visita por supuesto y agradecerles nosotros en ese sentido demostramos a todos los pacientes abrimos las puertas a la universidad no solo no solamente participan activamente todos nuestros nuestros internos nuestros alumnos desde los últimos años de la carrera sino también que sacar el máximo de provecho y enseñarles a todas las personas que de una u otra manera estamos nosotros relacionados en ese ámbito de la salud así que ya nos estamos preparando con respecto a eso para empezar a mostrar los stands mostrar los equipos mostrar figuras mostrar mamografía enseñarles realmente nuestras alumnas enseñarles a cómo se hace un buen autoexamen que de todas maneras como usted está planteando lo cierto lo ideal es si vamos a encontrar algo que sea en los primeros estadios del desarrollo de un tumor o una neoplasia muchísimas gracias por su tiempo y muy buenos días gracias buenos días en tele 13 radio hacemos un doble clic conduce ramón ulloa la conversación con el académico de la universidad andrés bello de concepción como siempre queda disponible también en nuestro sitio web y en nuestra aplicación la investigación judicial continúa para saber con precisión el alcance es